Con mucha satisfacción, este día sábado dimos inicio a nuestro tan anhelado proceso clínico de biología molecular de PCR en el laboratorio del Hospital de Linares. Debemos señalar que este proceso ha sido intenso y muy difícil de poder sacar adelante por la complejidad técnica que tiene su implementación. Inicialmente vamos a partir durante el transcurso de estos primeros días con 40 muestras que en los días próximos esperamos llegar hasta 100 muestras diarias. Este proceso inicialmente va a tener una demora entre 6 a 8 horas y nos permitirá tener autonomía para poder tomar los exámenes y entregar los resultados en un corto tiempo comparado con los otros prestadores quienes nos han entregado este servicio antes. Quiero señalar que este trabajo ha sido un trabajo muy extenso que hemos desarrollado junto al equipo de laboratorio, a quien debo felicitar por todo el empuje y las ganas con que apoyaron esta iniciativa, a la Dirección del Servicio de Salud Maul y que también nos apoyó en esta instancia y también por cierto la SREMI que nos autorizó junto con el ISP. Estamos contentos, esto nos permitirá aumentar nuestra capacidad de testeo en la provincia de Linares y también por cierto mejorar la complejidad frente al COVID-19. Quiero mostrar como testimonio efectivamente que así salen los resultados de los pacientes que tienen COVID-19. Como ustedes pueden ver estas muestras están tachadas pero tienen el logo del hospital y así más o menos es la forma como se informan a las distintas entidades respecto del procesamiento de la PCR en el hospital de Linares.